¿Y cuáles son las posibilidades de una vacuna contra el COVID-19? En Estados Unidos dicen que la tendrán antes de fin de año. Pero la generada por la Universidad Británica de Oxford comenzó a ser probada ya en seres humanos en Sudáfrica. Hoy en Sudáfrica estamos extendiendo el rango de las clínicas que estamos haciendo ahora. Una vez más de 60% de la población que ha desarrollado la imunidad, esperamos que la efectiva de la reproducción de la reducción de 1%. No significa que la virus se va a ir, pero una vez más de 60% de la población, especialmente la adulta población, que se va a ser inmune, esperamos que la efectiva de la reproducción de la reducción de 1%, que básicamente significa que la virus se va a seguir, se va a seguir, pero la transmisión de la transmisión ha sido interrumpida, que es importante.